Bueno, seguimos con la mesa técnica de albergue y protección, seguimos poniendo en aislamiento a personas que vienen de diferentes lugares de nuestro país, entonces según decreto de DIL se está cumpliendo como corresponde, entonces algunas personas se lo aíslan en los centros de aislamiento y otras personas se lo aíslan también en su domicilio, acatando la ley de excepción. ¿Se ha tenido algún percance en el transcurso de estas dos semanas? ¿Efectivamente no? Uno es que hay personas que burlan la tranca, van por otros lados, otros llegan en avión así escondidas, entonces ha pasado un caso hace días atrás por denuncia de la presidenta de la A25, entonces se ha suscitado un señor que había llegado en el Hércules, en un vuelo, que había llegado y que el señor supuestamente no había llegado de La Paz, entonces se negó en un momento, pero nosotros con la brigada de comunicación, con la mesa técnica de albergue, hemos logrado llegar a la persona, entonces donde la persona sí dice que sí había llegado de La Paz y que estaba dispuesto a hacer cuarentena, de acuerdo a la ley, entonces se lo presenta a su casa para, bueno, por seguridad de nosotros y de la familia. ¿De dónde era esa persona? ¿Era de Renavaque? Es un personal de Asana, que yo más o menos me he informado de un personal de Asana que trabaja, entonces, como le digo, en principio la persona se negó a que había llegado de la ciudad de La Paz, pero últimamente hablamos con el señor donde indica que sí, efectivamente había llegado de la ciudad de La Paz y que, bueno, pues, como te digo, ahora se la ha puesto en cuarentena para que cumpla sus 21 días, ¿no? Para que conozca a la población, ¿cuántas personas tenemos en los centros de aislamiento hasta ahora? Mira, ahora en la actualidad tenemos unas tres personas en la terminal de buses, el único centro que está ahorita con personas, ¿no?, aisladas, cumpliendo su cuarentena, y los demás centros han sido devueltos, como algunas unidades educativas y otros centros que han sido habilitados, como la parroquia, ¿no?, que están ahora libres por el tema de que estos días, hoy día llega un vuelo de Amazonas, entonces también esas personas se las van a poner en cuarentena para que cumplan ahí los 21 días según decreto de él, ¿no? Están violando mayormente el decreto de él, ¿no? Entonces es importante que estas personas que se las aislan cumplan su cuarentena, ¿no?, responsablemente, porque si no, se les va a hacer un proceso, como dice la normativa, ¿no? Entonces, peor si se salen o vienen a algún familiar a visitar adentro, porque eso es lo que ha pasado algunas veces, ¿no? Entonces se los ponen en cuarentena para que ellos cumplan con responsabilidad, y bueno, pues si atentan contra salud pública y es otra cosa, entonces se les sigue un proceso penal a estos señores para que, bueno, pues aprendan a ser responsables y no infringir las normativas que tenemos como gobierno municipal, ¿no?